Rechazaron regidores modificar las ampliaciones y transferencias al presupuesto de egreso del municipio de Bahía de Banderas ante la presunta pretensión de tocar fondos del ramo 33, recursos que son federales destinados al tema de seguridad pública. También cuestionaron los ediles el que no se les haya dado información necesaria en tiempo y forma. La solicitud de ampliar y transferir de una partida a otros recursos presupuestados había sido solicitada bajo el argumento de que no se contaba con recursos suficientes para hacer frente a gastos extraordinarios este fin de año. Entre ellos el pago de aguinaldos y quincenas de más de 2.000 trabajadores de confianza y sindicalizados. Dicha iniciativa fue a petición de la alcaldesa Mirta Villalbazón. Para ello el tesorero Jaime Llamas expuso el panorama ante regidores y dio a conocer dónde habría ajustes al presupuesto aprobado por la administración pasada. Escuchemos al tesorero Jaime Llamas. Jaime Llamas dijo que el presupuesto refleja el interés de un gobierno en apoyar acciones y añadió que es necesario trabajar en la transparencia y en la remisión de cuentas. Mencionó ante regidores el pasado viernes en sesión edilicia ordinaria en la cual no fue dada a conocer a los medios de comunicación por la otra área de comunicación social. Pidió hacer estos ajustes. Escuchemos. De acuerdo a los montos que nos llegan en la participación federal estoy solicitando estas modificaciones. Una reducción en las remuneraciones al personal, es decir, de acuerdo al personal que ha disminuido, de acuerdo a la plantilla que tenían anteriormente en la administración pasada, estamos teniendo algunos ahorros. Esos ahorros de esos muros y de esas líneas presupuestales nos van a servir para hacerle frente a los últimos gastos que tendremos al final del año. Si yo tengo ahorro en las remuneraciones al personal, tengo ahorro en seguro social, con lo tanto voy a contar con presupuesto para las otras áreas adicionales y especiales y algunas prestaciones económicas. Con esas modificaciones se saldría el fin del ejercicio, añadió el tesorero. Sin embargo, los ediles echaron para atrás la propuesta. El tesorero reiteró que no se hacen modificaciones al presupuesto, sino que son cambios en algunos rubros. Escuchemos de nuevo al tesorero. No hacemos modificaciones al presupuesto. Hacemos nada más cambio en algunos rubros. De acuerdo a los ahorros que se han obtenido, porque la presidenta nos ha pedido carecidamente la apretada del cinturón, porque hemos buscado dar las facilidades para aquella mayor recaudación, consideramos que vamos a poder salir el ejercicio sin problemas, pero sí es necesaria esta ampliación y esta reducción para yo poder ir al corriente con los registros contables. Al final hubo seis votos a favor encabezados por la alcaldesa Inadie Paneagua, siete en contra, entre ellos el del síndico, el edil José Plácito y la maestra Chiquete, en tanto se abstuvo la regidora Carmen Arrigola. Esta sesión ordinaria se llevó a cabo el viernes en la tarde, pero no se dio a conocer o invitó a medios de comunicación. Señal informativo a Puerto Vallarta, Javier Santos.